Bueno, Karen, ¿qué significa esto? Tú, tú, tú no es tan rápido, ya me olvidaste, Karen Eh, mira, ve, te presento a... Luis ¿Sí? Mucho gusto ¿Qué es esto, Karen? Sí, yo tenía derecho a conseguirme otra persona Además, tú no tienes nada que reclamarme si estás con esta mujer Pero, pero no entiendo por qué tan rápido así, Karen Y no, no, no llevamos tanto tiempo separados Pues, ¿qué te puedo decir, Jonathan? Así es la vida y tienes que respetar Así que, con permiso, nosotros nos tenemos que retirar Vámonos Pero, Karen Acá, ¿me puedes explicar qué te pasa? Tú no te estás dando cuenta que yo estoy aquí Dime qué papel pinto yo Ya, ninguno Después hablamos, después hablamos Después hablo contigo Ay, ¿sabes qué? Me voy, no voy a perder mi tiempo contigo Ay, mira, discúlpame por eso Pero, ¿sabes qué? Ya no te necesito ¿Qué te pasa? ¿Podrías al menos explicarme qué fue todo eso? Eh, no Tampoco es de tu incumbencia Así que, bye Así son todas las mujeres Simplemente nos utilizan Y hacen lo que les dé la gana Y se van Como siempre Y yo no pensé que mi plan iba a salir tan magnífico Estas dos semanas Lo único que él ha hecho es rogarme, rogarme, rogarme Y yo lo he menospreciado Porque yo no voy a permitir Que él haga conmigo lo que le dé la gana Y tenías que ver su cara Cuando me vio besándome con ese desconocido Me encanta, me encanta Pero tampoco lo pongas a sufrir tanto Yo creo que ya estas semanitas Que pasen y vuelves con él O por lo menos tratas de arreglar las cosas No sé, digo yo No, lo que pasa es que Yo siento que él no va a aprender la lección Le tengo que dar más motivos Para que esté celoso Porque Si no, no Puede volver a hacer lo mismo, Gregg Y eso a mí no me conviene Amiga, amiga Ya va ¿Qué te parece si mejor vamos a otro lado? Porque no sé Este lugar como que ya no me gusta Amiga, pero ¿por qué? Si recién estamos llegando O vamos mejor por otro Yo conozco uno Sí, que abrieron nuevo ¿Será que vamos mejor? Es que ¿Te estás dando cuenta? Que no ha aprendido la lección Ay, Karen Ni siquiera te quiere Siendo yo Realmente Ya lo hubiese dejado Karen ¿Qué quieres? Mi amor Mi amor Tú a mí no me vengas a decir mi amor Tu amor Es la mujer que está sentada en esa mesa contigo No, Karen Pero Pero podemos hablar un momento ¿Hablar? Jonathan Tú y yo no tenemos nada de qué hablar Tú jamás vas a cambiar Además Además Ya yo tengo una persona Que a mí sí me quiere Y sí me valora Suerte Karen ¿Cómo me pudo hacer esto? Karen Mi amor Creo que necesitamos hablar Mi vida Lo que viste hoy No tiene importancia Tú sabes que Que yo a quien amo es a ti Y tú y yo nos íbamos a casar Y No sabes lo importante que eres para mí Mi amor No seas cínico, Jonathan ¿Cómo que no tiene importancia? No tendrá importancia para ti Imagínate Si lo que yo vi hoy Lo hubieses visto tú Te me vas Te me vas De mi casa Y te me vas Y estas flores Estas flores son insignificantes Para todo el daño Que tú me estás haciendo Yo no quiero volver a saber de ti Más nunca Te me vas De mi casa Ya Sabía que aquí te iba a encontrar ¿Cómo estás? Mira Yo necesito que Por favor me escuches Claramente Porque tengo un negocio para ti Karen, ¿verdad? Sí Así es Apuesto que ni siquiera te acuerdas de mi nombre No Yo lo inventé Luis Te llame ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Me llamo Beltrán Ok, Beltrán ¿Te interesa o no te interesa hacer negocios conmigo? Claro ¿De qué se trata? Bueno, yo necesito que tú seas mi novio Y obviamente el dinero no es un problema para mí Tú pon el precio que yo te pagaré la cantidad necesaria para que seas mi novio De mentira Claro está ¿Qué? ¿Te quedó gustando lo del beso? No No necesariamente que me quedó gustando lo del beso Lo que pasa es que necesito darle celos al amor de mi vida Pero eso a ti no te incumbe Simplemente dime si lo aceptas o no vas a aceptar Ya Entonces lo haces solo por eso Sí Solo por eso No habría otro motivo De acuerdo De acuerdo, acepto Ok, perfecto Entonces dime la suma de dinero Bueno, eso lo podemos conversar después Tengo algo un poco más importante Tengo una cena Muy, muy, muy importante A la cual quisiera asistir contigo Pero por favor Tienes que ir vestido representable ¿Correcto? De acuerdo Ok Entonces luego te paso todas las indicaciones Gracias Sabía que podía contar contigo Pero tú te ves muy bien No te había visto con una camisa así de linda Y tú ni se diga mi amor Pero es precioso Muchas gracias Pero hoy vamos a hacer la envidia de todos aquí Sí, me va a hacer Sí, me va a hacer Bueno Y entonces ¿Vas a seguir con la miradera? ¿Qué? ¿Para qué me traes? ¿Para qué sales conmigo si lo que estás es pendiente de la otra tipa? ¿Y sigues enamorado de ella? No es que sigues enamorado de ella Sino que Que mira Mira ese tipo Ese tipo lo que está es pendiente nada más de su dinero ¿Y a ti eso qué te importa? Pero Casey, entiende Él lo que quiere es nada más estar con ella por interés simplemente Ese no es tu problema Ya me tienes cansada con el tema de Karen De verdad que yo no puedo continuar esta relación Pero Casey Eres un irrespetuoso Me voy Se acabó Bueno, yo sé que Yo sé que no es fácil para ti Interpretar lo que yo te dije aquel día en el parque Sé que fue de una manera muy extraña Que llegué Me acerqué a ti diciéndote todas las cosas que te dije Me disculpo por eso Pero necesito que entiendas que Esto es algo de negocio Es algo de trabajo De hecho Quería comentar contigo en esta escena Cuánto dinero me ibas a pedir Por ser mi novio falso Entonces ¿Sabes qué? Si ya lograste tu objetivo Ya te vieron Tranquila No me des nada No, no, no Eso sería para mí Y respetar tu tiempo Créeme que el hecho Que tú estés aquí Estás perdiendo tiempo Que pudieses estar haciendo otra cosa Entonces para mí es importante Que esto lo veas como un negocio O como un trabajo Aquí Aquí tengo dinero Aquí tengo dinero Y tú Pon Simplemente la suma que necesitas Y yo te voy a ayudar Karen Déjalo así Para mí Es suficiente pago Tu compañía Y invitarme aquí Pasar un rato contigo No necesitas pagar Y de verdad Espero que Las cosas con esas personas Se te den Y Se des cuenta Lo enamorada Que estás de Hola Hola De verdad Perdóname Yo he recapacitado Yo lo que quiero es regresar contigo Quiero estar nuevamente contigo No sabes lo mucho que yo te extraño De verdad Ajá Jonathan ¿Y eso quiere decir Que tú dejaste a esa mujer suela O esa mujer suela te dejo a ti? No mi amor Yo Yo Recapacité Y La única persona con la que yo quiero estar es contigo Ya no existe nadie más en mi vida Para que lo veas Mi amor También Quiero que te cases conmigo Mi vida Jonathan Tú me estás hablando en serio ¿Tú te quieres casar conmigo? Sí mi amor Cuando tú Cuando tú quieras Yo no creo que tú Tengas a nadie más Jonathan Yo te amo demasiado Pero Sí tengo que admitir Que estoy saliendo con alguien No Karen Yo No me digas que me estás hablando Del tipejo ese Con el que te vi la otra vez Ese tipo se ve que 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 no está a tu nivel Es hasta más pobre que tú Me imagino No estará contigo por interés Karen Yo estoy contigo Es porque te amo Y porque quiero estar contigo Cásate conmigo En un mes O en una semana En el tiempo que tú quieras Nos podemos casar Bueno Yo no te lo voy a negar Yo todos los días pienso en ti Te amo Claro que me quiero casar conmigo Sí mi amor Ay mi vida Jonathan Todo esto pero Creo que tú no eres el hombre De mi vida Y no me haces sentir Como yo Quiero sentirme Karen Karen mi amor Pero no me hagas esto Lo siento Karen No 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 Esto no me puede estar pasando a mí Karen ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si vestida? Ay Beltrán Vine a buscarte A buscarme ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque hay algo En lo que te mentí Y es que Desde hace un poco de tiempo Jonathan y yo Intentamos volver A tener la relación Que teníamos antes Pero yo con él No me siento tan bien Como me siento contigo Yo con él No tengo esa conexión Que tengo contigo Y quisiera saber Si tú y yo Pudiéramos tener Una oportunidad De hacer algo Porque sé que Fue un poco tarde Y vine hasta acá Con el vestido de novia Pero Él no es el hombre Que yo amo Ni quiero para mi vida Ese hombre eres tú Karen ¿Estás segura De lo que estás diciendo? Estabas en tu boda ¿Estás segura De la locura Que quieres hacer? Beltrán Le dije a Jonathan Que no Por venir a buscarte A ti Karen La verdad Tú me pareces Una mujer muy excelente Y súper interesante Me encantaría Conocerte Pero Sabes que tú y yo No somos iguales Yo no tengo Las mismas posibilidades Económicas que tú Y Eso a mí No me importa Beltrán Créeme No me importa Eso es Lo de menos Esos son accesorios Tú eres una increíble persona Con el corazón Más noble que he conocido Así que por favor Dame una oportunidad De que nos conozcamos Como debe ser Sin errores Me encantaría Te encantaría De que nos conozcamos De que nos conozcamos De que nos conozcamos De que nos conozcamos De que nos conozcamos